So, hemos estado siguiendo esta noticia durante las navidades, sabemos que Yailin, la más viral, fue arrestada por violencia doméstica, un problema que tuvo ella en casa de su novio en el sur de la Florida, con Tekashi 6-9. Después sacaron un video musical juntos y parecía que todo fue un montaje, vamos a reírnos de todo esto, que vergüenza. Ahora, supuestamente se rompieron 100%, ya no están juntos. Ellos supuestamente rompieron y ella estuvo filmando un video musical, no sé si fue ayer o anteayer, en estos días, y él estaba ahí también con ella, con su, ¿sabes qué se pone la máscara? Pasamontañas, sí. La manera que nosotros nos damos cuenta si está en relación o no, es si tú ves a Yailin con la cartera, porque si tiene cartera está con Tekashi, porque si no, Tekashi le quitó la cartera. Cuando no están juntos, él le quita la cartera y cuando están juntos se le da la cartera, supuestamente. Ok, pero bueno, lo que me ha llamado la atención es que Yailin dejó sorprendidos a sus seguidores, se ven los comentarios en las redes sociales, tras ella volver a, o sea, reapareció en las redes sociales junto a su amiga Anabel, con quien supuestamente había, bueno, ella suspendió un negocio que tenía de jabones íntimos, habían lanzado, este es el plan que tenían ellas dos lanzar, ¿no? Habían suspendido eso, porque Yailin la acusó de mantener un romance con Tekashi 6ix9ine. Y con un video y todo, oye, es cierto que tú estabas saliendo con, 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 ¿cómo se llama? Daniel, con Dani, tú te estás, Daniel es Tekashi. Ajá. Y ella se defiende, o sea, se ve el video, están en una recámara y a los cuantos días salen ellas dos a abrazar. Bueno, ¿quién sabe qué fue lo que sucedió verdaderamente a mí ahí? Pero lo que me llama la atención de esto, y deberíamos de hablar, es que si se debe de perdonar o no un amigo o una amiga que te traiciona teniendo un romance con tu pareja. ¿Hay deslices? ¿Ese deslice puede perdonar? Gina, ¿tú lo perdonarías? No. Jaro, would you do it extreme? What would you do, Julio? Quiero saber también, ¿tú qué opinas? 844, yes, Enrique, ¿se debe perdonar si un amigo o una amiga te traiciona teniendo un romance con tu pareja? No, porque, mira, las víboras cambian de piel, puede llorar, puede prometerte que nunca más, va a ser una fase, pero no cambia, y lo sé porque he tenido mujeres junto a mí que me han traicionado y que las he perdonado, pero no por ese motivo, que las he reintegrado a mi vida y a mi círculo de amigas y me vuelven a meter el cuchillo por la espalda. Chupan el macho. Mucha gente no cambian. No cambian. Buenos días, Jennifer. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo con Gina? ¿No se debe perdonar a un amigo o una amiga que te traiciona? No, no se debe perdonar. No. ¿Y una infidelidad, tú también la perdonas o no? No, no deberíamos tampoco, pero a veces nos pegan cuerno con la amiga y nosotras no perdonamos a la amiga, pero perdonamos el cuerno del marido. ¡Ay, qué vergüenza! Sí. Ahí es peor. Entonces no se debe perdonar a ninguno de los dos. Pero tú ves, una amiga de la infancia, una persona que es como, porque los amigos a veces son hasta más, se convierten en nuestras familias. ¿Sabes lo que quiero decir? Y vas a perdonar a tu pareja, pero no a tu amiga, que es como un familiar. No, a mí yo no lo perdono a ninguno. Oye, yo lo vi de casualidad de la vida. Ayer estaba viendo un capítulo de Los Sopranos, no sé qué temporada fue, donde uno de los mafiosos se acuesta con una exnovia del otro. Y entonces el tipo, sí, fue como buscarle la bendición. Oye, ¿te acuerdas a fulana de tal que tú me presentaste no sé cuándo? Sí, estoy saliendo con ella. Y siento que estoy enamorado de ella. Ay, no hay ningún tipo de problema. El tipo le da la mano, la abraza, no hay problema, mi hermano. Y después cuando pasaron un par de días y el tipo fue, los encontró teniendo relaciones y entró ahí, le cayó a piñazos al amigo. Y nada más le basó la mano así a la niña, a la muchacha por la cara, como que, ¿por qué me hiciste eso? Pero tú sabes que, Enrique, esto le pasa a las mujeres por hablar mucho. ¿Cómo así? Sí, porque cuando las mujeres se ponen a hablar con las amigas, mira que es mi macho, que es tan bueno, que se yo qué, que dura mucho en la cama, que se va, 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 va. Y la mujer dice, se le prende un bombillo. Y yo, oye, espérate, déjame yo probar también. Ah, vamos a hablar con Anónima. Caballeros, prepárense para esto, porque Anónima dice que una coworker, una mujer con que ella trabajaba, ahí, ok, se metió en su matrimonio. Anónima. Hello, buenos días. Buenos días, cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, esta muchachita tenía, era 15 años menor que mi esposo, yo tenía 16 años de mi exesposo. Yo la trataba como una hermana, le daba comida y todo, me sentía mal porque vivía aquí sola como yo. Pues resulta que tuvo un accidente de motora y ahí salió toda la verdad. Que ellos estaban, porque ella se desesperó, que quería irse, quería irse al hospital conmigo también. Y la amiga me dijo, mira, aquí hay algo raro. Y yo lo veía así porque yo no soy una mujer celosa. En sí, de verdad. Pues mira, ahora mismo, yo no le hablo a esa tipa. Muy bien. Y también ella, ¿cómo se llama? Yo tengo dos hijos con él, eso hace unos años. A cada evento que íbamos de la escuela de los niños, ella con la cara de la lechuga se presentaba y yo ni la miraba ni nada. Cara de lechuga. Ahora quiero saber, ya sabemos el estatus de la cara de la lechuga, pero ¿cómo está tu esposo? ¿Tú sigues con él? No, ellos se casaron. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Entonces ahora ella no canta la canción de Carol G, mi ex lo hacía mejor. No, 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 ella porque ella se quedó con la nueva. ¡Wow! Pero tremendo bulto de... Espérate, 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 Dina. ¿Y tú te has vuelto qué? Yo me volví a casar también. Ok, good for you. Cinco años después, siete años después, vamos a decir. Me volví a casar, tengo un esposo maravilloso. Y ella ahora, ¿qué está pasando con ella? Está sufriendo las mil y la noche. El mismo narcisismo que me hacía a mí, se lo está haciendo a ella. Es que la mejor venganza, como dice la India, en esa salsa maravillosa, la mejor venganza es que te quedes con él. Oye, aquí están preguntando, ¿quiénes saber anónima si ese tipo era dominicano? ¡Oh! ¡Exactamente! ¡Claro! ¡Latiné! ¡Latiné! ¡Ay, Dios mío! Espérate, que ahora me dicen el niño prodigio en el 2024. Vámonos con Glenda en Filadelfia. Buenos días, Glenda. Te traicionó tu macho y te traicionó tu propia madre. Sí, fue un golpe muy fuerte. No lo niego, fue un golpe muy fuerte. Y duré como ocho meses sin hablarle a ninguno de los dos. Pero después de eso me di cuenta que no, que este hombre lo que estaba era para hacerme daño a mí y romper lo mío. A mí, lo más que yo amo. O sea, que se acostó con tu madre simplemente para hacerte daño a ti. Exactamente. Y yo lo sé, porque él nunca lo negó. ¡Mardito! Yo, so he went from being her ex to her stepdaddy. No, yo quiero saber si también le dice papi. Sí, bueno. Todavía aplica, ¿no? Yo lo veo por ahí. Mira, yo lo veo por ahí. Los saludos, brindamos. No. Más que yo, ninguno. Pero él sigue con tu madre. Ninguno. Sigue con tu mamá. No, gracias a Dios que mi mamá después de catorce años se dio de cuenta. ¿Ya lo dio por catorce? Catorce. ¿Tú has logrado perdonar a tu madre? ¿Tienes una relación con ella todavía? Maravillosa. La llamo tres veces a la semana. Cenamos juntos. Se queda en casa. Es muy amable con mis hijos. Buena abuela. Ten cuidado. Tú sabes que ese problema no lo tengo yo, gracias a Dios, porque mi madre nunca se ha metido con los machos míos. Porque los machos con que yo estoy no le interesan las mujeres. Mi madre opinando por acá, vía mensaje de texto, me dice, mami, si una amiga te hace eso, no es tan amiga. Y me dice, oh my God, y a tu madre no le gustan los jóvenes. Viejo con billete. Hasta ahorita, merci. Espérate. Viejo con billete. Es el 2024, papi. Viejo y vieja con billete. Ahí está Andy. Buenos días, Andy. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, papi. A ver, relaciones. ¿Tú tuviste relaciones? Tú fuiste, tú trabajaste en un Walmart. ¿Qué pasó ahí? Yo trabajé 15 años en Walmart, brother. Yo tenía mi pareja, pero tenía problemas con mi pareja. Entonces me empaté con una jeva ahí. Y tenía años empatados ya con la jeva. Entonces, después me di cuenta que ella iba los domingos, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, iba con el marido. Entonces, y yo tenía que atenderlo a ellos dos, yo me sentía incómodo. Y ella me decía, mira, escógemelo con Walmart, que se parezca al tuyo y cosas así. No, yo coño. Y ella tenía su marido. Entonces me sentía incómodo. Pero fíjate, y el tipo después trabajó ahí y hizo amigo mío. Y es como, imagínate, él incómodo para mí, pero... Ah, espérate, espérate. Tú fuiste el otro. O sea, tú estuviste con esta mujer y el marido. Ambos casados, ambos casados. Ay, 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 ay. Y el tipo me abrazaba. Qué loco, esto era el tremendo pan, niñez. ¿En qué quedó eso, brother? ¿En qué quedó? Iba todos los fines de semana y se me quedaba yendo. Y entonces muchas veces me mandaba al marido para que yo le cogiera las frutas a ella para mandársela para su casa. O sea, qué degenere, la verdad. Supongo que ya no estás con ella. Qué cara, esto demuestra la cara dura que tienen las mujeres de llegar ahí con su marido enganchado y ver el tipo con que ella está, frente al esposo, y nada ha pasado. Así mismo, brother, así mismo. Y el tipo de los más felices y tal, y bueno, bueno, dale para adelante. Mira, tú puedes quedar libre de este pecado, Andy, en estos momentos haciendo una donación de 50 dólares ahora mismo con Visa, MasterCard, American Express, Cash App o Sell. ¿Cuánto, cuánto? De 50 dólares. Enrique Santos, en Sell, mándamelo ahora mismo, Andy, y vas a quedar libre de este pecado. Mira, Enrique, Enrique, si Gina lo sabe, si Gina lo sabe y tu más lejos lo sabe. Esa berenjena es de ella y ella se la va a quien le dé la cara. ¡Que viva la berenjena! Si quieres salvar tu matrimonio, dale click a este video. ¡Gracias!